Hola a todos y bienvenidos a Televisión Chilena. Desde los últimos caúines y chismes de la farándula, hasta análisis profundos de tus programas favoritos. Acompáñanos y descubre lo que está pasando detrás de cámaras y en el corazón de la industria televisiva chilena. No te pierdas ningún detalle. Tras el gran anuncio sobre Viña 2025, esto ocurrió con el matinal de Karen Dogenbeiler. Entérate. Karen Dogenbeiler fue confirmada como la próxima animadora en el Festival de Viña del Mar. Al tiempo que se termina de definir quién será su compañero de conducción, la presentadora celebra por todo lo alto y no solo por su esperado paso por la Quinta Vergara. El anuncio sobre Karen Dogenbeiler y Viña 2025 ha generado felices respuestas por parte del público y, este martes, el matinal conducido por la comunicadora sumó cuentas alegres, derivadas de su esperado desembarco en el evento musical, el rating acompañó por todo lo alto a mucho gusto, convirtiéndose ayer en el matinal más visto del franjeado de 8 a 13. Junto con el primer bloque de, Meganoticias Alerta, la apuesta conducida por Karen Dogenbeiler y José Antonio Neme promedió el destacado total de 6 puntos de sintonía. La carismática Karen Dogenbeiler y equipo le sacaron una buena ventaja a la competencia ejercida desde Chilevisión y Canal 13, cuyos matinales empataron en el segundo lugar del ranking, Contigo en la mañana, y, tu día, cerraron la jornada con 4,8 tantos. En último lugar quedó dos buenos días a todos, que, pese a haber perdido en su franjeado, supo elevar su sintonía hasta los 3,4 puntos de promedio, algo que no siempre ocurre ya que muchas veces el espacio de TVN queda por debajo de los 2,5 tantos.